Seguimos con más información a través del canal 8 de Televilla por el cable operador Digitel. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Consuelo Zanavia, secretaria de Hacienda del municipio de Villa del Rosario, informó que el Departamento de Hacienda está haciendo un recaudo de impuestos. Explicó el motivo de esta nueva decisión. Para informarle a todos los contribuyentes del municipio de Villa del Rosario a donde llegue nuestra señal del canal 8, que el Departamento de Hacienda está recaudando, está haciendo toda la gestión posible para hacer el recaudo de impuestos, tanto de industria y comercio como de predial. Pues sí, la gente ha llegado, tal vez estábamos en una mala costumbre de esperar hasta el final o esperar cumplir dos o tres años de impuesto para que nos rebajaran intereses y hacernos acreedores de algunos beneficios. Pero resulta que estábamos premiando al que no paga y no le estábamos dando ningún estímulo al buen contribuyente. Por esta razón, el Gobierno Nacional, en su última sentencia, nos prohibió totalmente, totalmente hacer descuento de intereses. Entonces, ya ustedes van a llegar acá y se van a encontrar con una deuda que cada día les suma más, porque el interés es el mayor interés que hay en este momento en la banca, el 2. algo. Entonces, cada día ustedes van a ver su deuda más alta y más alta y más alta y les podemos decir que no les podemos descontar, porque el Estado nos obliga a que no tenemos que descontar. Si nosotros descontamos como municipio, van a llegar sanciones para el municipio. Entonces, la Corte Constitucional, en su última sentencia, que fue la 7.43 de diciembre del 2015, estipuló que no hay descuento por intereses. Yo les invito a que se pongan al día, que por lo menos vengan, hagamos un acuerdo de pago. Aquí ya hay un equipo grande de abogados, estamos trabajando todos conjuntamente para ayudarles al máximo en acuerdos de pago, porque sabemos que cuando la deuda es muy grande, pues la gente legalmente no puede pagar todo. Entonces, podemos hacer acuerdos de pago y ahí es donde nosotros entramos a jugar para colaborarle al máximo a la comunidad y que de verdad todos estemos al día en este pago de impuestos. Los alcaldes siempre tenían la costumbre de bajar un proyecto de acuerdo al Consejo para ser aprobado, para hacer unas rebajas en los intereses. Ya eso no se puede hacer y sorprende porque muchos de nosotros que no estábamos al día, pues vamos a tener que pagar las consecuencias. Sí, señor, sí, ya usted se pudo dar cuenta que es así, ya no se puede. Ya si el municipio adopta una medida de estas, va a estar expuesto a una sanción. Y pues realmente el alcalde no está interesado en que el municipio entre a sanciones y no hacer las cosas bien. Lo que sí de pronto ya incluso pasó es bajarle un poco a la tasa, a la tasa que eso sí es facultad del municipio. En este momento, pues gracias a Dios ya al Consejo, se le bajó el acuerdo y ya fue aprobado en cuanto a la rebaja en tres punticos del impuesto bomberil, que pues también nos sube a nosotros el impuesto predial, porque no solamente estamos pagando predial, estamos pagando impuesto bomberil, estamos pagando área metropolitana, estamos pagando impuesto alombrado público. Bueno, entonces, ¿qué hizo el alcalde? Pues también pensando en la comunidad, pensando en el bolsillo de todos ustedes, porque antes que todo es una alcaldía humana. Él lo que busca es de verdad satisfacer las necesidades del contribuyente. Entonces, lo que hizo fue bajarle a la tasa del impuesto bomberil, una. Y dos, trabajar con miras a que lo que es área metropolitana también baje un poquito, o si es posible, no esté ese impuesto ahí. Entonces, en cuanto a eso ya se está trabajando, ya de pronto el próximo año, a partir de enero del 2019, van a ver sus residuos un poquito mejor, pero es por la gestión que hizo el alcalde en cuanto a la...